...que se empezó a hablar de todos estos mensajes que se encontraron en torno a la investigación de otra causa... ...pero que involucra a la exsecretaria del expresidente Alberto Fernández, a su exmujer Fabiola Yáñez... ...y hoy se conoció, o mejor dicho, hoy finalmente se procedió ante una denuncia por parte de la ex primera dama. Habló ante el juez Julián Ercolini y denunció a Alberto Fernández, dijo que le practicó violencia de género y terrorismo psicológico. Pablo, contanos qué más se sabe, por favor. La verdad que la noticia está todavía escalando y adquiere ribetes más importantes por lo que significa, ¿no? Y algunos ya están buscando en la historia. Obviamente no hay antecedentes de un expresidente acusado de esta manera. Lo que debemos decir y confirmar es que Fabiola Yáñez, que es la pareja, expareja de Alberto Fernández... ...lo fue durante su gestión en la presidencia del 2019 al 2023. Y madre de Francisco, su hijo bebé, lo ha denunciado por violencia psicológica y violencia física. Esto, decimos, adquiere ribetes porque la noticia se conoció días atrás cuando se conocieron chats... ...del teléfono de una secretaria, la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero... ...con lo cual se estaba investigando la gestión de seguros en diferentes oficinas públicas. Que es otra causa absolutamente ajena a esto, pero en el medio se encuentran con estos chats... ...con estos mensajes intercambiados entre Fabiola Yáñez y la secretaria de Alberto Fernández... ...en donde Fabiola Yáñez le contaba situaciones que vivía en la intimidad de Olivos... ...y le mostraba también fotografías de presuntas lesiones, producto de la violencia física. A partir de aquí, devinieron algunos capítulos de parte del abogado que compartían en su momento... ...Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, reconocer que habían existido estos problemas internos... ...pero que Fabiola Yáñez no había querido radicar la denuncia. Hasta hoy. Hasta hoy. Pasaron pocos días. ¿Qué pasó en estos días, según Fabiola Yáñez, en su denuncia en el día de hoy? Bueno, hubo un hostigamiento psicológico tal que ella lo calificó como terrorismo psicológico. Insistentes llamados y mensajes, aparentemente de Alberto Fernández, tratando de disuadirla... ...para no poner la denuncia, no hacer pública esta situación... ...de la que habían sido protagonistas tiempo atrás. Y hoy, cansada de esto, Fabiola Yáñez llama al fiscal Carlos Rívolo y al juez en la causa... ...y termina radicando la denuncia. Además, bueno, esto fue confirmado en el día de hoy, con alguna sorpresa, por parte del abogado de Fabiola Yáñez. Mientras se conocían las primeras instrucciones del fiscal, restricción de acercamiento... ...y protección, tanto para Fabiola Yáñez como para el bebé. Inicialmente, Alberto Fernández no puede salir del país y tampoco puede acercarse a ellos. ...le formuló al doctor Colini, habló de violencia física, habló de violencia verbal... ...y habló de un término, literalmente, como terrorismo psicológico. ¿Esa figura existe? No, la figura de terrorismo psicológico legalmente no existe, claramente. Es una forma de denominar... ...puede ser un hostigamiento, puede ser un acoso... ...o sea, hay que ser muy cautelosos en el análisis. Lo que hay es solamente el comienzo de una denuncia, hay un devenir de un proceso. Tengo entendido que el doctor Julián Ercolini dispuso una medida de prohibición de acercamiento... ...hacia la señora Yáñez. ...es lo que ustedes conocen como una medida cautelar, una prohibición de contacto. Ese contacto implica la prohibición de no acercarse a menos de un área de 500 metros. Aparte de eso, ha dispuesto una prohibición de contacto por cualquier tipo de vía. Y también dispuso algo no menor, que es la prohibición preventivamente... ...de que el señor Alberto Fernández pueda abandonar el país. Es decir, que le prohibió la justicia la salida del país. Bien, Alberto Fernández no puede acercarse a menos de 500 metros de su exmujer... ...ni de su hijo Francisco, y no la puede contactar por ninguna vía... ...ni por redes sociales, ni por teléfono, ni de ninguna manera. Tampoco puede salir del país, que lo sabíamos desde más temprano, Pablo. Igualmente, ella está en Madrid. Claro, ella está en España. En España, sí. Y de hecho puede tomar contacto con su hijo, ese derecho no se le ha negado... ...pero tiene que hacerlo a través de un teléfono de la mamá de Fabiola Yáñez. No puede hacerlo tampoco de manera directa. Algunos de los detalles que están trascendiendo por estos minutos. Sí. Decíamos que esto se da, y va adquiriendo ribetes cada minuto. Se da también en una figura que fue presidente de la Nación... ...y que le dio a la temática de la violencia de género, y al cuidado de la mujer... ...y a la reivindicación de la mujer. Un lugar muy importante institucionalmente, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y además, predicando muchas veces en contra de la violencia de género. Por eso entonces hace tanto ruido, además de lo grave que es una situación de violencia en la intimidad. Bueno, por caso, el expresidente Alberto Fernández, después de trascendida esta denuncia, salió a negarla. En estos términos, fíjense en un escueto comunicado, en el que el expresidente dice que... ...enterado por los medios de comunicación de la denuncia, quiere expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir, agrega que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas... ...sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió... ...dice Alberto Fernández en este comunicado, que lleva su firma, pero que después fotografía y publica en redes sociales. Hasta acá no ha quedado claro si se trató de un evento puntual, de una golpiza a la que puede llegar a referirse Fabiola Yáñez... ...o que entendemos se refiere a una golpiza, o si se trató de algo reiterado. Hasta acá, ni lo que ha dicho él, ni lo que ha dicho ella, ni lo que ha dicho Fiorivello, el abogado, habla de eso, ¿verdad? Deja todavía esa duda en el aire, flotando. ¿En qué sentido? Claro, es que habría dos partes. Primero, todo lo que pudo haber ocurrido en la época de gestión, en la residencia oficial de Olivos, en esa intimidad de pareja, de convivencia... ...y lo que sucedió en los últimos cinco días. Lo primero pudo haber sido agresión física e incluso violencia de género, es lo que ya consta, al menos en mensajes... ...intercambiados entre Fabiola Yáñez y María Cantero, la secretaria del presidente. Eso es lo que dispara esta última parte del conflicto. Y esta última parte es la que denuncia ahora Fabiola Yáñez, porque ella denuncia un terrorismo psicológico y lo circuncribe a esta última etapa. Desde el sábado, en realidad. Lo que ha estado sucediendo desde el sábado hasta ahora, por parte de Alberto Fernández, con estos mensajes y llamados insistentes que la terminaron convenciendo de erradicar la denuncia. En realidad es del sábado que sabemos nosotros que la causa de los brokers y de los seguros había encontrado, revisándole el celular a la secretaria de Alberto, estas supuestas fotos e intercambios con Fabiola. Pero quizás él sabe desde antes, quizás a él la justicia o alguna pieza de la justicia le puede haber filtrado, che, mirá que esto está en manos del juzgado. Por eso ese terrorismo psicológico quizás Fabiola lo habla desde hace cinco días. Y viste que ella no quiso erradicar la denuncia. Bueno, aquí hay... Tal vez en eso, porque ella dijo que al abogado, a ver, lo que se sabe, lo que ha trascendido, fue clarito, dice, me harté, me cansé. Algo así fue la expresión que utilizó para con su abogado y finalmente decide llamar al juez Ercolini. Exacto. Pero es probable que Alberto Fernández ya lo conociera, en eso tienen razón, porque Alberto Fernández está imputado en la causa de los seguros desde hace algún tiempo. La causa no está secreta, ya se tienen acceso a las partes, defensas y acusados. Y en esos chats ya aparecían estos problemas. Y de hecho se dice, en los corrillos judiciales, que el juez Ercolini, de cara a lo que estaba presenciando y a la causa que empezaba a abrirse, sin la denuncia de Fabiola Yañez, puso en conocimiento a la Oficina de Violencia de Género, que tiene específicamente la Corte Suprema de Justicia. Es lo que tiene que hacer. De lo que le venía. Es lo que tenía que hacer. Ahora, quien habló es Elizabeth Gómez Alcorta, que fue la primera ministra de Género y Diversidad de Alberto Fernández, que se fue renunciada, recordemos, renunció ella. Y decía esto, esto ponía en Twitter, en X. Sí, era un hilo de varias publicaciones en las que, por supuesto, reivindica la tarea que realizó en su momento y niega haberse enterado previamente de esto. Pero jamás me, y de todas maneras, a pesar de, dice, que ha conocido esto en este momento, jamás me encontrarán en otro lugar, dicen. Claro, que no se va a defender a las mujeres. Claro, que no se va a defender a las mujeres. Fabiola nunca me comentó esta situación, nadie puede dudar de lo que habría hecho en este caso, como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Claro, recordaremos que no estuvo en la última parte de la gestión de Alberto Fernández. Entonces, aquí está parte del resto de las publicaciones, tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola sufrió violencia de género de parte del expresidente. Primero me solidarizo con ella, así arranca su publicación. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad en los ámbitos de poder. Esa violencia se refuerza, ratifica Elizabeth Gómez Alcorta. Conoce muy bien también cómo operan a veces estos procesos de violencia de género, que a veces empiezan de una manera y terminan mucho más gravosos. Bueno, un pronunciamiento importante porque muchos fueron a buscar a ella, a la referente, a la responsable de proteger los derechos de las mujeres frente a este tipo de agresiones institucionalmente. Bien, y para repasar algo de cómo se refería o qué es lo que opinaba y pensaba Alberto Fernández sobre la violencia de género durante su mandato, ahí tenemos un párrafo para compartir con todos ustedes. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. La violencia de género credibilidad, no me salió la palabra, gracias Juli. La credibilidad cuando pasó lo de olivos. Ustedes recordarán cómo se manifestaba contra aquellos que hacían las fiestas clandestinas y todas esas cosas y después salía a decir todo lo opuesto cuando finalmente descubrimos la foto. Digo, esta foto, ¿no? ¿Se acuerdan que las expresiones que tenía para con aquellos que hacían las fiestas clandestinas o los encuentros que no estaban permitidos y demás? Pasa esto. Bueno, lamentablemente la credibilidad de Alberto Fernández. Y este episodio que vos estás trayendo a colación, Gisela, que viene de gata la producción, también tuvo algún punto en el cual se lo apuntó Alberto Fernández. ¿Se acuerdan que él dijo mi querida Fabiola generó una convocatoria de personas que le endilgaban? Que la gente le decía, la mandó al frente. Claro, estás echando la culpa a ella cuando vos sos el presidente de la nación. Claro. Sí. Sí, sí, la culpó a ella, mi querida Fabiola. Fue esa frase que se eternizó de ahí en adelante. Quizá un punto de inflexión también en la relación de pareja, sin duda en el gobierno, porque hasta ahí tenía una imagen altísima en gestión de la pandemia y de allí en más empezó a caer y también los problemas en su gestión. Debemos decir que estos pronunciamientos en un momento en contra de la violencia de género vienen a cuento de lo que hoy por hoy es un estado de la opinión pública de la situación. Hay que reconocerle el derecho a defensa y la presunción de inocencia. Él ha negado los hechos, pero bueno, está muy comprometido por las últimas denuncias y también por aquellos chats que obran en Poder de la Justicia en otra causa. Bien, los diarios del mundo ya están reflejando esto. Hay que decir que prácticamente no hay portal de los importantes que no esté hablando de que el expresidente está denunciado por su expareja. Ahí lo tenemos, esto es El Comercio de Perú, expareja del presidente argentino Fernández, lo denuncia por violencia de género, uno de los diarios más leídos de la nación inca. Esto debe ser Italia. Ah, no, El Tiempo, de México. El Tiempo, México. Ahí está, bueno, básicamente lo mismo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y fue denunciado por su expareja por violencia de género. En todos. A veces de España. Sí, los diarios allí. La ex primera dama denunció a Alberto Fernández por violencia de género. Bueno, todos han tenido su apartado para con este tema que los involucra. Mucha repercusión. Por ahora no habrá más novedades, ¿no? Salvo lo que disponga la justicia. Porque él dijo, cuando me llamen, yo responderé. Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia de género. El mundo. Claro, esto era ABC el primero y esto es el mundo. El país también lo reflejó. El de otro diario. Los diarios más importantes de habla hispana. Exactamente, los diarios más importantes. Alberto Fernández, más diarios del mundo que obviamente no han soslayado lo que ha sido la novedad política de la tarde, o una si se quiere, de las novedades políticas de la tarde para la Argentina.